Hola que tal, mi nombre es Elena y eres mi hermanita en Tunneles y juntas somos Sisters como ya lo han notado estamos hablando en español porque sabemos español y nada más querían todos ustedes querían que hagamos un video en español entonces es lo que estamos haciendo para ustedes ok entonces hoy vamos a hacer el video de que se trata ¿se han preguntado? pues hay un primero que todo les deseo un buen inicio de escuela ok ya sabemos que puede ser en línea o en otros lugares nosotros aquí estamos haciendo en línea nuestras computadoras pero hay un problema ok siempre hay un problema no podemos oponer atención bueno si podemos pero es que aquí estamos cada día aprendiendo en la escuela pero como estamos tan juntas algunas veces no nos podemos concentrarnos ok entonces por eso vienen estas computadoras vamos a decorar aquí para que se vea bonito si y va a ser nuestro espacio para no estar como me pasas un capicero con una goma entonces por eso ahora tenemos esto esto no es lo único esto no es lo único esto no es lo único también vamos a decorar un espacio atrás de los otros ¿por qué? si porque atrás cada mañana la maestra o el maestro nos ve a nosotras y es una pared triste 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 entonces nosotras como tenemos muchas aberturas somos creativas queremos decorar esto no la pared porque imagínate si pintaríamos en esto esto no va a pesar ok no vamos a tener un póster muy grande y vamos a pintar y vamos a poner como stickers todo lo que sea bonito todo para que cuando la maestra nos vea estemos formales que se vea bonito y ya tenemos todos nuestros cuadernos o también nuestra computadora ya al 100% si y pues nosotras tenemos que estar al máximo ok y espero que ustedes también ok entonces haremos de hablar mucho y vamos a empezar este proyecto de color de color de color ok vamos 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 jeje de color de color de color que le que le vamos a vamos a a Gracias por ver el video. 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 Y para que ustedes vean cómo se va a ver si ustedes ahí están haciéndolo con nosotros. Lo primero agarra tú este para que te puedas consultar. Ay, al revés. Ok, ok. Y aquí... También... Puedes agarrar uno de estos... Para saber qué es lo que... La maestra te dice... Y lo puedes poner... Y lo puedes poner acá abajo. Puedes ponerlas aquí... Puedes ponerlas aquí... Todos los días... Todos los días... Yo creo que necesito... Yo creo que necesito decorar esto un poco más... Poner mis lapiceros... De colores aquí... Esta caja... Y adentro... Y adentro de la caja... Voy a poner... Mis audífonos... Y una... Hola... Tienen que ayudar... Porque mi español no es tan bueno... Saca puntas... Ok... Un borrador... Y una... Un lápiz chiquito... Me gustan las cosas chiquitas... Y pues... Ya estoy lista para empezar mi día... Escuela... Ok... Entonces... Me voy a poner mis audífonos... Y... Nos vemos después de clases... Espero que a ustedes les guste... Todo lo que hicimos hoy... Fue mucho trabajo... Mucho trabajo... Y... Espero que funcione... Funcione... A mi me gustó hacer las letras... Fue muy bonito... Sí... Y... Espero que ustedes también... Hagan esta actividad con nosotras... Queremos saber... Entonces... Por eso... Quiero que ustedes... Ustedes... Los pongan un like... Suscríbanse... Y... También... Comparte... Con... Todos... Tu familia... Tus amigos... Tus contactos... Todo el mundo... Vamos a llegar a 60... Ok... Pero vamos a hacer... Bueno... Pero vamos a hacer... Más... Ok... Entonces... Ah... Pues sí... Tengan un buen... Año de... Escolar... Espero que... Ya... Estén muy felices... Y recuerda... Vive bien... Sonríe seguido... Y llama mucho... Nos vemos en la próxima aventura... Y que Dios te bendiga... Eyes by... Te veis... Te veis... No... Te veis... O .... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.